Buenas tardes. Bien, hoy vamos a continuar trabajando en el método de las características. Vamos a hacer un par de ejemplos más para el caso cuasilineal. Y vamos a revisar cuál sería, en este caso, para el caso cuasilineal, cómo plantearíamos la condición de transversalidad que también platicábamos ayer, pero para el caso lineal y semilineal. Entonces, esa es la primera parte de lo de hoy, lo principal, y pues vamos a empezar a desarrollar la teoría de, o la teoría general, por lo mejor dicho, del método de las características para ecuaciones de primer orden. Queremos saber cómo trabajarlo en general, ya sea lineal, cuasilineal, no lineal. Entonces, vamos a trabajarlo en general. Que, pues, obviamente el objetivo principal de desarrollar un método general es que aplique principalmente para, o lo vamos a aplicar en el caso general, para las no lineales, para las totalmente no lineales, porque para las demás ya tenemos cómo trabajarlas. Entonces, vamos a ver. Empezamos trabajando esto. Se nos pide resolver en omega, donde omega es en los pares ordenados de R2, donde Y es mayor o igual que 1. Y se nos pide resolver esta ecuación. X más U por UX, más Y por UY, igual a U más Y cuadrado. Y con la condición, o con la data de Cochi. En la cual, pues tenemos que, U evaluado en X, coma 1. Esto nos da X. Entonces, vamos a ver. Planteamos las ecuaciones características de una vez. Y, pues, sería entonces la derivada de X con respecto a S. Que, por cierto, en el libro utiliza esta notación de derivada, y la cual es válida también. X punto. Porque la derivada de X con respecto a S. Sería igual al coeficiente de UX. Y ese coeficiente va a estar evaluado en la característica. O sea, como función de S. O sea, que sería X de S más U. Evaluado en X de S como Y de S. O sea. Zeta. De ahí, de la derivada de Y con respecto a S. Que era igual a Y. Y de S. Aquí voy a colocar la dependencia explícita de S. Aunque después, al momento de resolver, pues. No hay problema. Y la derivada de Z con respecto a S. Que era igual al lado derecho de la igualdad. Donde ya no quedan derivadas. Entonces sería U. Que cuando estamos evaluando en la característica. Se convierte en Z. Más Y cuadrado de S. O YS. Al cuadrado. Y las condiciones iniciales. Aquí nos quedaría. Que X de 0. Perdón. Que X. Evaluado en 0. Sería igual a X de. A X sub 0. Que Y evaluado en 0. Nos queda igual a 1. Y Z evaluado en 0. Resulta ser igual a esto. O sea, X sub 0. Bien. Vamos a empezar a resolver este sistema. Note que primero debemos resolver para Y. Porque es la que única que está desacoplada. De ahí podríamos resolver Z. Y de ahí pues deberíamos resolver X. En ese orden para poder ir resolviendo todo. Ok. Entonces. Resolvemos para Y. Y pues nos tenemos que la derivada de Y. Es igual a Y. Entonces automáticamente ya sabemos que Y. Resulta ser igual a. Una constante. La vamos a colocar C1. Por E a la S. Ok. Esto es. Y de S. Entonces evaluando en la condición inicial. Y de 0. Por directa evaluación. Es igual a C1. Y por la condición inicial. Es igual a 1. Entonces. Y. Como tal. Nos queda. E a la S. Con eso pues. Prostituimos ahora. En la tercera ecuación. Y procedemos a resolver para Z. Tenemos entonces. Derivada de Z. Con respecto a S. Igual a Z. Más. E a la 2S. Porque es Y cuadrado. Bueno. Esta es una ecuación diferencial lineal. Entonces. La ponemos en forma estándar. Ok. El factor integrante aquí. Factor integrante. Es E a la integral de. Menos el coeficiente de Z. O sea. Menos 1. Menos de Z. Así que el factor integrante. Es simplemente E. Bueno. De Z no. Es de S. Entonces el factor integrante. Es E a la menos S. Lo multiplicamos en ambos lados. El lado izquierdo. Nos queda. Derivada con respecto a S. De E a la menos S. Por Z. Igual a E a la S. Integramos. Nos queda. E a la menos S. Por Z. Igual. A E a la S. Más. C2. Despejamos para Z. Aquí. Y nos queda. E a la 2S. No. Más. C2. Por E a la S. Esto es Z de S. Entonces. Z de 0. Por directa evaluación. Es 1. Más. C1. C2. Y por. La condición inicial. Esto es igual a 1. Entonces. C2. Es igual a 0. Y por lo tanto. Z de S. Es simplemente. E a la 2S. Ok. Ok. Vamos a ver. Perdón. Pero. Hay un pequeño error. Esto no es cierto. No es cierto que. De la condición inicial. El C igual a esto. Está componiendo. Lo que aún es. Z de 0. Para la condición inicial. Es igual a. X sub 0. Entonces. C2. Es. X sub 0. Menos 1. Y por lo tanto. Z de S. Resulta ser igual a. E a la 2S. Más. X. X 0. Menos 1. E a la S. Ahora. Tenemos que sustituir. Este Z. En la ecuación de X. Para luego resolver. Para X. Sustituimos. En la primera ecuación. Característica. Y nos queda. Y de X. Con respecto a S. Derivada de X. Con respecto a S. Es igual a X. Más. Z. Z. ¿No? Y si. X. Más Z. Y. Z nos quedó esto. Entonces es. E a la 2S. Más. Más. X sub 0. Menos 1. Por E a la S. Aplicamos. Exactamente. El mismo. Lo mismo. De antes. De hecho. El mismo factor integrante. Porque nos va a quedar. De X. Menos X. Entonces. Directamente. Ya sabemos. Que la derivada. Con respecto a S. De. E a la menos S. Por X. Porque es el mismo factor integrante. Lo hacemos de un solo. Es decir. Todo este lado. Izquierdo de aquí. No lo saltamos. Porque ya sabemos. Que es menos S. Y simplemente. Multiplicamos. Todo esto. De la derecha. Sin contar el X. Por. Por. Menos S. E a la menos S. Nos quedaría. E a la S. Por este. Más. X sub 0. Menos 1. Y nada más. Porque este. Se canceló. Esta X. No está al lado derecho. Porque pasa al lado izquierdo. De la misma forma. Que pasó este Z. Al lado izquierdo. Entonces. Al integrar aquí. Nos queda. E a la menos S. X. Igual a. E a la S. Más. X sub 0. Menos 1. Por S. E a la S. Entonces. Despejando aquí. Tendríamos que. X de S. Sería. E a la 2S. Más. X sub 0. Menos 1. S. Por. E a la S. X. X de 0. Por directa evaluación. Es igual a 1. A ver. Perdón. Falta una constante aquí. C3. Y. Sí. C3. Y aquí. Sería. Más. C3. Por. E a la S. Entonces. Por directa evaluación. Aquí. Esto sería. Igual a 1. Más. C3. Este se va. Por la S. Que está aquí. Y. Por. Condición inicial. Esto es. X sub 0. Entonces. C3. Y. Es. X sub 0. Menos 1. Entonces. X de S. Sería. E a la S. Más. X sub 0. Menos 1. S. Por. E a la S. Más. X sub 0. Menos 1. Por. E a la S. Visto. O agrupándolo. Un poco. Quedaría. Por cierto. Este es. 2S. E a la 2S. Más. X sub 0. Menos 1. E a la S. Por. S más 1. Ahora. Que nos resta hacer. Despejar. Para X sub 0. Y para S. Afortunadamente. Despejar. Para S. Está fácil. De aquí. S. Es. Igual a. Logaritmo de Y. Logaritmo natural de Y. Y. Para el X sub 0. Está un poco más complicado. Porque tenemos que despejar. Lo de aquí. De X. Entonces. Entonces. Veamos que. Veamos que. X. Es igual a. E a la 2S. O sea. Y cuadrado. Estamos. Más. X sub 0. Menos 1. Y. Por. Logaritmo de Y. Más 1. Despejamos aquí. Aquí está más fácil despejar. Y nos queda que. x menos y cuadrado dividido entre y por logaritmo de y más 1 más 1 esto sería igual a x sub 0 paso este y cuadrado a restar divido todo esto de la derecha y luego el más 1 de aquí lo mando a sumar y ahí está despejado para x sub 0 por lo tanto u de x coma y sería igual al valor de z que z nos dio esto de aquí e a la 2s eso es y cuadrado más x sub 0 menos 1 fíjense que si yo traigo otra vez este menos 1 aquí pues está fácil de determinar x sub 0 menos 1 es x menos y cuadrado dividido entre y por logaritmo natural de y más 1 y esto multiplicado por e a la s o sea por y note que se simplifica este y con este y nos queda de solución y cuadrado más x menos y cuadrado dividido entre logaritmo natural de y más 1 ee echemosle un vistazo a esta función en términos de continuidad como la y es mayor que 1 este logaritmo de y bueno es mayor o igual que 1 este logaritmo de y es mayor o igual que 0 todo el tiempo así que el denominador siempre va a ser positivo así que esta función va a ser siempre continua en el dominio que acabamos de mencionar. De hecho, sería continua, aún en un dominio un poco más grande, existiría la solución en un dominio un poco más grande, que sería para Y mayor o igual que, bueno, para Y estrictamente mayor que E a la menos uno. Porque en ese caso tendríamos la discontinuidad aquí. Y igual a E a la menos uno, nos quedaría menos uno. Y entonces quedaría cero el denominador. Así que técnicamente podríamos ampliar un poquito más el dominio y seguir teniendo esto como solución. Pero bueno, está... Como no podemos en sí cambiar el dominio de solución, simplemente era un análisis que estábamos haciendo, pues esta sería la solución. ¿Ok? Entonces, como ven, prácticamente el método desde el principio que lo empezamos a trabajar ha sido bastante repetitivo con respecto a lo que hay que hacer. Lo que varía o lo que hay que tener a mano son las destrezas para poder, siempre poder estar resolviendo estos sistemas de ecuaciones que en la mayoría de los casos va a poderse resolver así, de forma individual. Y posiblemente en alguno que otro ejercicio sea necesario aplicar la teoría de sistemas de ecuaciones lineales. En este caso, por ejemplo, note que el sistema de ecuaciones que quedan no es lineal. Así que aquí, aunque... Aquí no podríamos aplicar la teoría de sistemas de ecuaciones lineales del curso de ecuaciones diferenciales. Porque este término de aquí no es lineal con respecto a Y. Así que este es un sistema no lineal, pero aún así lo podemos resolver. Vamos a ver. Ok. Entonces, sigamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero ahora este ejemplo va a tener tres variables independientes en lugar de dos. Entonces, vamos a ver. Tenemos que el dominio es este. resuelva en gamma, donde es el... Son las ternas ordenadas, donde T es mayor o igual que cero. Y la ecuación a resolver es esta de aquí. que es X, Y, 0, igual a ecuación. Y la ecuación es la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación. Igual a ecuación de la ecuación de la ecuación. Igual a ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación. Entonces, resolvemos esto. Ok. Entonces. Tenemos este problema. Míjense que es el problema de la prueba. Este, de esta semana. Y usted lo que tiene es X, Y, y T. Y tiene esta ecuación de aquí. Usted lo primero que hace es se fija. Ok. Mi derivada con respecto a T tiene coeficiente 1. y en la curva. Bueno, en este caso no sería curva. Pero sería en la en sería entonces la superficie inicial. Pero vamos a decirle pero en la data de Cochee T es igual a cero. Ah, bueno. Entonces automáticamente podemos hacer T igual a S. Ok. Eso ya nos facilita un poco las cosas. Entonces para las ecuaciones características entonces nos trabajamos simplemente con las otras dos variables y con Z. entonces las ecuaciones características tenemos que Dx con respecto a T porque estamos haciendo el T igual a S y explicamos por qué se puede hacer. Entonces Dx con respecto a T sería igual a la al coeficiente de la parcial de U con respecto a X o sea U. Pero como estamos evaluando en la característica esa U cambia a ser Z. y ahora de Y con respecto a T es el coeficiente de U o sea T. Ya desde aquí podemos ver que esta ecuación está desacoplada. Así que va a ser la primera que resolvamos. Y por último de Z con respecto a T nos queda el lado derecho de la igualdad cuando ya no tenemos ninguna derivada no tenemos ningún término que no sea una derivada parcial al lado izquierdo. Entonces en este caso es Y. Ok. Entonces podemos hacer un procedimiento parecido al que acabamos de hacer. Primero resuelvo para Y luego resuelvo para Z y con ese resultado resuelvo para X. Ahora condiciones iniciales o condiciones de Cochi X de 0 entonces aquí tengo yo cualquier X así que vamos a colocar un X sub 0 condición para Y Y en 0 sería dice aquí que para cualquier Y se va a cumplir así que vamos a colocar algún Y sub 0 y Z de 0 sería igual aquí al valor de U en la data de Cochi o sea que es igual a X pero X lo pusimos como X sub 0 entonces nos queda esto. Entonces ahora empezamos a resolver resolvemos para Y nos queda simplemente integrar ¿no? Y de T es igual a T cuadrado sobre 2 más C1 por condiciones iniciales Y de 0 por directa evaluación es C1 y por condición de frontera o condición inicial aquí ya es directamente condición inicial porque estoy evaluando en T igual 0 entonces por condición inicial es Y sub 0 entonces Y de T o simplemente Y sería T cuadrado sobre 2 más Y sub 0 más Y sub 0 ¿ok? Ahora resolvemos para Z Z tenemos que la derivada de Z con respecto a T es Y pero Y es T cuadrado sobre 2 más Y sub 0 y y entonces y entonces de nuevo el problema es simplemente solo integrar tenemos que Z de T sería T a la 3 sobre 6 más Y por Y sub 0 por T más C2 Z Z de 0 por Z de 0 y por condición inicial es igual a X sub 0 entonces Z sería igual a T a la 3 sobre 6 más Y sub 0 por T más X sub 0 resolvemos para X entonces X era igual a Z ok entonces derivada de Z perdón de X con respecto a T es igual a esto de aquí T a la 3 sobre 6 más Y sub 0 por T más X sub 0 de nuevo integración directa entonces X de T nos queda T a la 4 sobre 24 más Y sub 0 por T cuadrado sobre 2 y más X sub 0 por T más C sub 3 X de 0 por evaluación directa S3 y por condición inicial es igual a C sub 0 entonces entonces X de X como tal sería igual a T a la 4 sobre 24 más Y sub 0 T cuadrado sobre 2 más X sub 0 por T más X sub 0 ventaja como aquí ya tenemos despejado S no ocupamos despejar para S porque ya está es T pero si tenemos que despejar para Y sub 0 y para X sub 0 y así luego poder sustituir esos valores aquí en Z entonces aquí es donde donde la cosa se pone interesante afortunadamente para Y está fácil despejar Y menos T cuadrado sobre 2 es igual a Y sub 0 pero para X si vamos a tener un poquito más de trabajo X sub 0 pero se puede hacer de aquí tenemos que X menos T a la 4 sobre 24 menos Y sub 0 que nos había dado ¿cuánto? era Y menos T cuadrado sobre 2 si no me equivoco lo voy a revisar y esto por T cuadrado sobre 2 no reviso si Y menos T cuadrado sobre 2 y esto debe de ir dividido entre T más 1 para que me quede igual a X sub 0 T más 1 sale de ese factor común aquí ¿verdad? entonces simplifiquemos un poquito esto X sub 0 nos quedaría X menos a ver tendría por obtenría un Y por T cuadrado sobre 2 y de ahí yo tengo un T a la 4 sobre 4 con signo positivo entonces tengo un sexto más 1 sobre 24 eso es a ver no es un sexto menos 1 sobre 24 mucho rápido aquí 1 sobre 4 son 24 4 menos 1 son 3 3 sobre 24 es un octavo ¿no? vamos a ver aunque bueno vamos a ver creo que sí queda un octavo vamos a ver luego si queda como en la solución exacta pero tendríamos un octavo de T a la 4 entre T más 1 queda pendiente verificar que haya hecho las operaciones bien pero creo que es 5 sobre 24 5 sobre 24 ok corte a la 4 ok gracias y me preparé para hacer cálculos de álgebra pero no de aritmética 5 sobre 24 y gracias y negativo o positivo positivo ok bien entonces Z que pasaría a ser nuestra U de XY sería a ver T a la 3 sobre 6 más Y sub 0 por T o sea Y menos T cuadrado sobre 2 por T más X sub 0 o sea más todo esto de acá arriba y bueno aquí como no ando pino con las operaciones aritméticas entonces va a quedar de tarea verificar pero según la respuesta que queda en el libro para este ejercicio la respuesta final debe de quedar 24 X menos 12 Y T cuadrado más 5 sobre T a la 4 esa parte se puede ver de dónde sale sobre 24 por T más 1 eso creo que solo es esta misma parte de aquí solo pasando el 24 otra para abajo y dice que queda más Y por T así la otra es la operación de T a la 3 sobre 6 menos T a la 3 sobre 2 que queda menos T a la 3 sobre 3 si el cálculo está sencilla aquí solo bajamos el 24 y hacemos esta multiplicación de T por todo lo demás y simplificamos los 2 T a la 3 que salen y ya queda esto esto es U de X como A Y entonces ahí está ahora que hubiese pasado si no hubiésemos tenido que S es igual a T pues lo único es que hubiéramos tenido 4 ecuaciones aquí habría que haberlas resuelto y al momento de hacer las sustituciones también había que haber despejado para S eso sería todo que se dice poco pero en el ejercicio pues ya puede ser bastante más pasos de de álgebra de este estilo ok entonces y al menos ya tenemos practicado un poquito ecuaciones cuasi lineales entonces ahora la condición de transversalidad la vamos a aplicar para el primer ejemplo entonces condición de transversalidad para P de primer orden cuasi lineales entonces quedaría siempre el determinante pero ahora el sería el vector tangente de la curva característica siempre serían A y B pero ahora los A y B dependen de X de tau Y de tau y de U evaluado en X de tau y de tau el B también va a depender exactamente de lo mismo ambas funciones tienen las mismas variables de las que dependen y pues el vector tangente de la curva inicial es simplemente X sub 0 prima de tau y Y sub 0 prima de tau de momento yo creo que no lo vamos a no nos va a quedar el chance de verlo pero de momento no vamos a construir condiciones de transversalidad para ecuaciones a las que tengan tres o más variables como es el caso del último ejemplo que hicimos no vamos a construir una de esas porque creo que hay que llegar a otros términos aquí o trabajar el determinante un poco diferente creo que hay que trabajar el determinante un poco diferente pero de momento no lo he analizado y no lo tenemos que no lo vamos a trabajar de momento aunque a ver podría intentar deducirse pero bueno no los voy a cargar en ese sentido pero si se podría hacer una deducción parecida a la que hicimos ayer para encontrar una condición de transversalidad que es que este determinante sea distinto de 0 entonces ejemplo en el ejercicio 1 de hoy teníamos esta ocasión de aquí entonces permítame copiarla solo para poderla trabajar allá abajo teníamos esto entonces en primer lugar a de x y y es igual a x más u b de x y y y es simplemente igual a y ahora para la curva inicial nosotros tenemos que fijarnos en que está describiendo esta parte de aquí si el x puede ser cualquiera y el y es igual a 1 en el plano x y en el plano x y está describiendo a ver antes de seguir me están preguntando que si los ejercicios que resolvimos hoy eran de que si siguen siendo el método de ecuaciones cuasilineales si eran de cuasilineales todo este momento han sido de cuasilineales ok bien ahora de nuevo que curva está siendo representada en el argumento de u aquí dice x puede ser cualquiera y y es igual a 1 o sea que como y igual a 1 y x puede ser cualquiera representa esto de aquí que vamos a ver voy a hacer este número recto más o menos así entonces esta curva es gamma bueno en este caso es curva pero esta esta curva si es gamma y hay que parametrizarla hay que el parámetro que utilicemos ese va a ser el parámetro tau ok entonces esta es la curva inicial entonces la forma más fácil de parametrizar esta curva es hacer que si la vamos a parametrizar así como x de tau y de tau como el y debe de ser 1 pues aquí va 1 y el x de tau tiene que ser cualquier x entonces pongámosle simplemente tau ok entonces lo parametrizamos así que significaría esto que el x de tau es igual a tau y y y de tau era igual a 1 entonces el determinante que tenemos que calcular es el de a evaluado en x de tau o sea evaluado en tau y de tau o sea 1 y u evaluado en x de tau y de tau o sea x pero x es tau aquí en esta parametrización que acabamos de hacer ok el igual lo voy a poner después de ahí b estaría evaluado en lo mismo tau 1 y tau a la derecha que va van las bueno van estas las derivadas técnicamente en realidad estas son x cero y es cero pero que entonces vamos a ver si pero igual aunque aquí sean x cero y es cero simplemente para de notación seguiríamos utilizando x y y de esta forma entonces son las derivadas de esto derivada de con respecto a tau de x cero o sea de esto derivada de tau con respecto a tau es 1 derivada de 1 con respecto a tau es 0 este determinante pues sería igual al determinante de haciendo las sustituciones 2 tau 1 1 y 0 y esto nos da igual a menos 1 pero es distinto de cero por lo tanto la solución que encontramos en el ejercicio 1 es única ¿qué pasaría si diera igual a cero? lo explicábamos ayer pero igual aquí lo volvemos a repetir porque es parte de la condición de transversalidad si esto nos diera cero significa que o no hay solución o hay infinitas soluciones entonces ¿qué pasaría si el determinante aquí me da cero y yo ya encontré una solución? bueno eso significa que no es la única solución que de hecho hay infinitas más ¿y qué pasaría si por ejemplo esto es distinto de cero pero queda dependiendo de tau pues entonces significa que en algunos valores podríamos tener discontinuidad ¿ok? entonces habría que restringir en sí el dominio pero bueno eso solamente son es como parte del análisis de las ecuaciones de primer orden cuasilineales ¿ok? entonces vamos a ver queda poquito para terminar la clase de hoy pero por lo menos quiero dejar la parte de la anotación lista para la clase de mañana y así poderla poder arrancar desde buen punto porque ahora vamos a ver el método de las características caso general o sea aquí aplica para ecuaciones cuasilineales semilineales lineales no lineales aplica ¿ok? entonces primero vamos a tener que reformular un poquito la la ecuación o tenemos que plantear exactamente la ecuación diferencial lo vamos a hacer de la siguiente forma entonces una EDP de primer orden tiene la siguiente forma en general ya sea lineal o no lineal una función F que depende de el gradiente de P perdón el gradiente de U es decir depende de cada una de las derivadas parciales de U depende de la función U y depende de X donde este X que puse yo aquí es simplemente un vector con todas las variables independientes del problema ok solo que vamos a usar N mayúscula entonces aquí esto no hace falta escribirlo pero para tenerlo de o para visualizarlo entonces el gradiente de U es simplemente UX1 UX2 y así hasta UXN y entonces la función F es una función que va de R N por R por R N a los reales es decir toma un vector en R N que es este toma un número real que es el valor de U y toma otro vector de R N que son el valor de las variables independientes y me devuelve un valor real entonces si nosotros encontramos un conjunto de X de gradiente de U y de U que hagan que esa F sea igual a 0 prácticamente estamos encontrando implícitamente la solución de la ecuación entonces estamos cambiando de resolver una ecuación diferencial parcial a encontrar el 0 de una función una función un poquito especial porque una función como esta no se trabaja todos los días pero es una función al final de cuentas entonces el caso general es es encontrar un 0 de esta función ok entonces vamos si nuestro objetivo es encontrar el 0 de una función pero por cierto antes de eso aquí el dominio es gamma que es un subconjunto de rn el dominio de la no de la función sino de la ecuación en sí es un subconjunto de rn y gamma que es la condición de cochi es un subconjunto de rn menos 1 así como el problema que hicimos aquí que teníamos una ecuación de donde las variables estaban en r3 y la condición inicial estaba en r2 porque eso es un plano x y y y z igual 0 o u igual 0 eso es un plano ok entonces vamos a introducir algo de notación aquí si nosotros queremos encontrar los ceros de esta función entonces vamos a hacer lo siguiente utilizaremos la siguiente notación en lugar del gradiente de u vamos a escribir p pero esta notación va a ser válida la vamos a aplicar solamente en las características o sea que esto evaluado en s vamos a encapsularlo en una función p de s entonces sólo para ilustrar p sub j evaluado en s no es otra cosa que la derivada parcial de u con respecto a x sub j evaluado en s bueno evaluado de hecho en x de s que cuando ponga la x sin subíndice y voy a intentar ponerlo en en negrita corresponde a el conjunto de todas las variables independientes ok entonces para evitarnos estar escribiendo esto todo el tiempo pues ponemos p sub j de s esa es la primera notación y la segunda es un viejo conocido vamos a utilizar z de s como u vamos a definirlo como u evaluado en el vector de variables independientes x evaluado en s entonces el problema de la ecuación diferencial parcial que lo estamos relegando encontrar los ceros de esta ecuación o encontrar un cero de esta ecuación pues prácticamente se va a ver así f d un vector p u y un vector x por ejemplo para visualizarlo y no quedar tanto en el aire y la e de p es u por u x 1 o sea la derivada u multiplicado por la derivada de u con respecto a x 1 luego u x 1 por u x 2 note que ese es un factor no lineal así que esta ecuación es no lineal directamente por x 1 por u x 3 más u a la 3 otro término no lineal y esto nos da igual a x 2 por x 3 esto no importa pero note que esta ecuación es totalmente no lineal por esta parte de aquí el u a la 3 lo hace que sea no lineal casi porque todavía podría ser cuasi lineal pero este término de aquí hace que la ecuación sea completamente no lineal pero aún así podemos escribirla de esta forma de acá arriba entonces haciendo los cambios de notación la ecuación quedaría fíjense z por la parcial de u con respecto a x 1 o sea p 1 más la parcial de u con respecto a x 1 por la parcial de u con respecto a x2 más x1 la parcial de u con respecto a x3 más u a la 3 igual a x2 por x3 entonces trayendo el término de la derecha al lado izquierdo nos queda esto igualado a 0 y pues de hecho esto de aquí lo que está escrito aquí es lo que vamos a entender por f de p z y x si quieren visualizarlo realmente porque esto sigue siendo otra notación en realidad esto simplemente es f de p 1 p 2 p 3 z x1 x2 x3 para estar escribiendo esto simplificamos y todos estos p le llamamos este vector p la z ahí está y todos estos x que son las variables independientes los simplificamos en este vector x ok entonces es colocar la dependencia de vectores aquí es solamente para no escribir la lista completa pero en realidad si nos estamos refiriendo a la lista completa ok entonces vamos a ok vamos a dejarlo hasta ahí pero vamos a ver quiero dejarles una cosita para que más o menos lo vayan pensando y es unas son son un par de cuestiones que vamos a ver mañana pero solamente para que lo vayan pensando y quiero que miremos la derivada de p sub i con respecto a s en términos de los parámetros los términos originales en términos de las derivadas de u y las variables independientes bueno tal vez esto oye demasiado elaborado pero les puedo hacer un poquito más específico y decirles que mediten y analizar cómo es posible llegar a que esto sea igual a esto la sumatoria de x sub i por x sub j esto evaluado en x de s porque esto depende de s multiplicado por la derivada de x j a ver x sub j con respecto a s y esto claramente evaluado en s entonces mediten cómo cómo lograr cómo llegar a esto como sabiendo que los pesos v son las derivadas de u que están definidos cómo llegar a que la derivada de esto con respecto a s resulta ser igual a esta sumatoria de aquí medítenlo les doy una pista y regla de la cadena pero hagan el proceso mental ustedes para ver para ir avanzando en ese análisis pues mañana lo terminamos ok no sé si hay alguna pregunta o duda sobre la formulación o lo que hicimos antes para para cerrar por hoy a qué hora es la prueba el viernes cierto esa es otra cosa que tenemos que ir definiendo voy a poner en el grupo porque tenemos que ponernos de acuerdo a ver en qué momento tenemos libre siempre la propuesta inicial va a ser a la hora de clase pero eso va a depender de qué tengan ustedes para este viernes así que váyanlo pensando yo voy a preguntar en el grupo en un rato pero si la propuesta inicial sería la hora clase ya luego en el grupo podemos ir viendo exactamente a qué hora lo dejamos los temas bueno los temas sería lo que miremos en sí hasta mañana lo que miremos mañana que sería esto último un par de ejercicios que vamos a ver sería eso y también les voy a dejar si es posible desde hoy una lista de ejercicios para que vayan practicando que sería parte de lo que entregarían al final del periodo verdad correspondiente a esta sección bueno de hecho las del capítulo 1 y se las puedo mandar ya para que los vayan trabajando porque son cortitos bueno son pocos y los del capítulo 2 me falta definir todavía algunos pero también se los voy a mandar bien entonces quedaríamos hasta aquí por hoy ya terminamos con el tema del método de las características entonces y con esta unidad entonces no falten y pues que tengan feliz tarde gracias 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 buen estado gracias gracias Gracias.